Central de la pista perseguido por The Queen, ataca Viento Salvaje con Merengon por fuera, por dentro Lausenden, viene avanzando Ronan para el sexto lugar, después corre Pudiente, luego el caballo Bassat y se está quedando Investigale en el último lugar. Premio de oro adelante en 23.4 quintos, los primeros 400 metros en el clásico Copa de Oro de Venezuela del año 1983, la Yegua de Queen va bien colocada en el segundo lugar, Merengon corre tercero, el otro moro Ronan anda cuarto, en el quinto Viento Salvaje, luego Pudiente, Lausenden, Bassat penúltimo, última Investigale, domina premio de oro. La Copa de Oro de 1983, siempre con The Queen adelante, premio de oro adelante, The Queen en el segundo lugar, en el tercer puesto avanza por la parte interior Ronan con el moro Merengon, luego corre en el quinto Viento Salvaje, detrás de Viento Salvaje Pudiente, luego Lausenden, después Bassat y sigue última Investigale. Los 1200 en 1.13.1 con premio de oro adelante, premio de oro dominando el clásico Copa de Oro de 1983, sigue La Yegua de Queen en el segundo, avanza Ronan para el tercero y para el cuarto Merengon, en el quinto corre Viento Salvaje, desde el fondo mejora mucho el caballo Pudiente, por la parte exterior de la pista, premio de oro sigue dominando, la milla 1.39 y premio de oro está firme en la delantera, insiste para el segundo puesto The Queen y viene avanzando Merengon para el tercero con Ronan, mejora mucho Viento Salvaje por dentro y también el caballo, Lausenden por la parte exterior de la pista. premio de oro adelante cuando van a entrar en la recta final, entran ya en la recta y premio de oro sigue dominando el clásico, está firme el hijo de Paul Arnai en el clásico Copa de Oro y amenaza con venírseles de punta a punta, insiste para el segundo ahora Lausenden en los metros finales, premio de oro dominando, Lausenden a la carga pero premio de oro se les vino de punta a punta en una gran carrera, premio de oro, los Galopao premio de oro de punta a punta.